Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Pero yo me quedo bailando, bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Y acarrucándome al decir tu nombre Como si fuera el primer hombre que amo Que amo Esta noche Sí, sí, sí Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Esta noche Y yo me quedo bailando, bailando en la vereda Tanto vueltas, saltando hasta las estrellas Y acarrucándome al decir tu nombre Como si fuera el primer hombre Que amo Que amo Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche